No se ha avanzado absolutamente en nada. Se han hecho las búsquedas, siempre Fiscalía y Dinasef, a las personas desaparecidas tratan de buscarles sin vida. Y eso es lo que, por eso se han realizado búsquedas en todo el río de Huápulo, en el puente de Huápulo, en el río Machángara. Entonces hemos llegado hasta Mandariaku, hemos llegado hasta esa represa, pero sin ningún resultado. A mí me parece que ese manejo que está realizando Fiscalía y Dinasef no es profesional porque nosotros sabemos, la última persona que le hizo la carrera y donde supuestamente le dejó. Y a ese señor no le están buscando, no le siguen, no se sabe absolutamente nada. Y yo le he visto al taxi trabajando, pero ya no con esa persona, sino con el dueño que era el hermano del chofer. Y estamos así, o sea, no hemos avanzado en nada.